Bien. Entonces, nos habíamos, en este caso, nos habíamos quedado en la sesión anterior viendo los últimos gobiernos de la República Aristocrática, ¿no? Bueno, el último de ellos, el segundo gobierno de José Pardo y Barrera, ¿ya? Que no alcanzó a terminar o completar su periodo de gobierno, ya que en este caso recibió, ¿no? Un golpe de estado, en este caso, liderado por Augusto Vélez. ¿Ok? Se puede decir que en boca de 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 algunos, de algunas personas, de desarrolladores, ¿no? Eh, se puede decir que de alguna manera el Perú ha cambiado, eh, ha tenido tres etapas de cambio, ¿no? Donde no ha sido, donde no ha sido igual que la que los antecesores. Primero, con el gobierno de Guía, con el gobierno de Velasco, de los setenta, y finalmente con el gobierno de Fujimori. ¿Ok? Fueron como momentos donde hubo, donde en este caso, eh, se emprendió, se estableció un estilo de gobierno que, de alguna manera, haría que, eh, la sociedad peruana en sí, eh, tuviera en este caso un, un giro en todos los aspectos, ¿no? Ya sea por obra de ese gobierno o por, o por, o en este caso, o por más bien, este, las opiniones que van a hacer un conjunto, ¿no? Eh, los años veinte es un periodo, en este caso, de, donde ya prácticamente es el nacimiento de varias, de las, eh, de varias, de, de varios movimientos políticos, ¿no? Eh, con los, eh, con los, eh, con los de las fechas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el grupo de Lapra, eh, con Vitora Uraya de la Torre, y, por ejemplo, también nace el Partido Socialista en Perú, a la cabeza, eh, está José Carlos Mariate. Eh, de alguna manera, ¿no? De alguna manera, son estos dos partidos los que van a tener, eh, varios capítulos dentro de, de la historia contemporánea de Perú. Adicionalmente, también, en otras, en otras actividades empiezan a tener un auge, por ejemplo, eh, la sociedad peruana, la sociedad en ese tiempo, ¿no? Limeña. Hay razones, ustedes, limeña, que en otros lados. Eh, por ejemplo, era aficionada, ¿a qué? A la hípica. El movimiento típico, o sea, la carrera de caballos, empezó a tener un auge muy fuerte, ¿no? Como también, en este caso, ya se registra también, eh, la formación de la primera liga, eh, profesional de fútbol. Amateo, pero por lo menos ya hay un, hay un campeonato, ¿no? O sea, ahí empiezan a sufrir a las figuras de, por ejemplo, los clubes más populares, ¿no? En este caso, la Alianza Lima, que cuando nació, en 1921, era considerado por alianza. O en este caso, la Federación, eh, Deportiva Universitaria, que después fue Universitaria de Deportes. Empezan a surgir en estos años. Entonces, un año, donde, de alguna manera, eh, se va formando, se va forjando, eh, la esencia de la sociedad peruana, en general. Entonces, fue, en donde irrumpió, en este caso, un gobierno, mediante un golpe de Estado, ¿no? La intención, en sí, de Augusto Belguía, fue de, en este caso, alejarse de, eh, el, este, de las ideas y del estilo de gobierno de, en este caso, del, del Partido Civil, ¿no? O, como se menciona aquí en el, en la lectura, el Partido Civil, eh, para las elecciones, eh, presenta a, eh, como candidato a Ante Bastiaga, que no es la primera vez que ya está, que candidateaba para postular a la presidencia. Ya lo había hecho anteriormente, en este caso, perdiendo contra Guillermo Vilnius. Aunque desde mil novecientos dieciocho, ya se había generado un cansancio en la población, como les mencionaba, por los, eh, gobiernos vinculados a este partido, ¿no? Lo que permitió el encumbramiento de Augusto Belguía, como candidato opositor, con apoyo del Partido Constitucional, de estudiantes sanmarquinos, quienes habían nombrado maestros en la juventud, y la clase media urbana. El guía fue percibido como una alternativa, eh, política viable y diferente al civilismo. Había esperanza en que promovería, eh, una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. Es decir, que las clases medias pudieran acceder, en este caso, a, eh, puestos de poder, ¿no? Y que pudieran tener un desarrollo social, eh, y económico. Lo que no podían hacerlos, no podían hacerlo con, en este caso, un sistema oligárquico, eh, que promovía el Partido Civil, que solamente los de la clase, los de la élite y sus herederos, eran los que podían tener, en este caso, ese acceso y ese desarrollo. En los, en los discursos de la campaña electoral de 1919, el guía había ofrecido a resolver el problema de Tanañarica, las provincias que en ese momento eran cautivas por Chile, conseguir el abaratamiento de las subsistencias, o sea, de los productos de primera necesidad, el desarrollo de obras públicas y el incremento de la defensa nacional. Eh, su campaña estuvo, dirigía más a los sectores medios y populares, ¿no? Clase media y clase y el proletariado, ¿no? Ahora, ¿por qué en ese caso, eh, se insistía en el, eh, eh, por qué en su discurso... Perdón. Ya. ¿Por qué en este caso, en su discurso, en el discurso del día, se hacía hincapié a la defensa nacional? Porque en ese momento, todavía el Perú no tenía definidas, eh, sus, eh, sus límites con países vecinos. Es más, tenía, no solamente diferentes con Chile, sino con los otros países al respecto. Por eso que en ese caso, en ese momento, no era nada, eh, raro ni extraño que pudiese ofrecer, en este caso, este incremento en el, en la defensa nacional, ¿no? Durante el acto electoral del veinti, veintiuno de mayo de mil doscientos diecinueve, hubo enfrentamientos violentos, eh, con la policía y entre los bandos de cada partido. Aún, aún así, no se paralizó, o sea, no se suspendió, eh, la jornada electoral. El resultado en Lima y Callao correspondió a la guía, siendo, eh, aún todavía una incógnita el resultado en provincias. Debido a la cantidad de denuncias de falsificación y cohecho de votos, la Corte Suprema comenzó la decuración de creencias valias. Para el tres de julio se habían presentado treinta y cinco demandas de nulidad, perdiendo la guía prácticamente quince mil votos. Debido a la posibilidad de que ningún candidato llegara a la mayoría absoluta, el Parlamento es el que debería tomar la decisión en cuanto a la elección presidencial. En la madrugada del cuatro de julio, le guía, como apoyo de la gendarmería dirigida por el teniente coronel Gerardo Álvarez, decidieron adelantarse a esta incierta situación. Ante la pasividad de las fuerzas del ejército, asaltaron palacio de gobierno, tomaron preso al presidente José Pardo Ibarreda, lo condujeron al local de la penitenciaría y luego lo deportaron a Europa. Le guía asumió el gobierno con el carácter de presidente provisorio. El Congreso fue disuelto. Ahora, ¿por qué le guía tomó una decisión, no? Si de alguna manera podía, la elección pasaría por el Congreso. El Congreso de alguna manera tenía una mayoría civilista. Entonces, si le guía en ese caso aceptaba, pasar en ese caso, que el jurado decidiera que la elección sería por el Congreso, pues prácticamente estaría cediendo el triunfo a Antigrafía. Entonces, ante ello, en ese caso, le guía que lidera este golpe de Estado, ¿ok? Con cierta cumplicidad del ejército. No, porque... O sea, cuando el ejército quiere que pasen cosas, lo deja. Un batallón o este grupo de adherentes de elegía eran muy pequeños para que el caso no pudiera dispersarlos. Pero sí lo dejó pasar es porque creían que... O estaba la buena manera a favor de que el guía pues asumiera en este caso la presidencia. Una vez que el guía fue presidente, se inició el régimen llamado Patria Nueva. Lo que según el finado exlegilador Enrique Chirino Soto decía, no, le guía temió en caso de invalidarse que la mayor parte de los resultados... En caso de invalidarse la mayor parte de los resultados que el problema de elección se tratara del Congreso, donde sus adversarios tenían mayoría, que es lo que les mencionaba, ¿no? Con el Congreso disuelto, convoca elecciones para formar así una asamblea nacional y reformar la Constitución. Lo que inició su función es el 24 de septiembre de 1919, teniendo como presidente a Mariano Corneo, intelectual que llegó a ser presidente del Senado y que construyó junto a la guía esta noción de Patria Nueva, siendo su primer acuerdo a reconocer a la guía como presidente de la Constitución. Entonces, esta reforma de Constitución dio origen a lo que fue la Constitución de 1920. Una comisión de Constitución se encargó de redactar las reformas oportunas a la Constitución de 1960 para promulgar el 18 de enero de 1920 esa nueva Constitución. Se convirtió así en el sustento legal jurídico del régimen de guía. Entre las importantes disposiciones de esta Constitución fueron prolongar el periodo presidencial de cuatro a cinco años. Además, quedaba prohibida la reelección de manera inmediata. Reconocer el que el Estado profesa la religión católica, apostólica y romana. Aún así, nadie podía ser perseguido por sus creencias. Reconocimiento a la existencia legal de las comunidades indígenas. Se crearon los congresos regionales en el centro, norte y sur del país con diputados elegidos al mismo tiempo que los del Congreso Nacional. Estos congresos se implantaron para darle vida a las provincias. Sus sesiones duraban treinta días variando de sitio cada vez y trataban de asuntos relacionados por su región. Sus resoluciones eran comunicadas al Poder Ejecutivo para su cumplimiento. Si es que el Poder Ejecutivo lo aceptaba. Para mil novecientos veintidós se presentó una reforma constitucional. Otros le llaman enmienda. Que permitió la reelección presidencial para que de esa manera en las elecciones de mil novecientos veinticuatro se presentara como un único candidato en este caso leía. En mil novecientos veintiséis el Congreso aprobó por unanimidad el proyecto que permitía la reelección presidencial indefinida. Así, en el año mil novecientos veintinueve sin competidor le guía fue reelegido por segunda vez. Todo ello permitió que permanezca en el Poder durante once años. Entonces, lo que vemos acá es tienen muchas similitudes con Fujimori. No sabemos si, bueno, son muchas similitudes. No sabemos si en el momento en que Fujimori dio el golpe de estado de alguna manera se inspiró en la guía. Pero, en este caso el hecho de que una figura pública acceda al poder por golpe de estado y que inmediatamente lo que lo que quiere es reformar la constitución son figuras muy similares a las que se dio con Fujimori y que luego vamos a ver cuando lleguemos a su mandato. ¿Ok? No, pero en este caso una de las reformas, por ejemplo lo que vemos fue la ampliación del periodo. Si ustedes se dieron cuenta y fueron más eficaces los periodos en este caso durante la República Aristotáctica fueron cuatro años. Con la guía fueron en este momento a cinco años el periodo presidencial. ¿No? Que es lo que actualmente se mantiene. En la actualidad se mantiene el periodo presidencial en cinco años. ¿Ok? En este caso por ejemplo es muy común o es muy curioso de que luego de mil novecientos veinticuatro le guía aprobará una una elección, ¿no? Y en este caso muy similar a lo que Fujimori hizo después para poderse reelegir en el año dos ¿Ok? En este caso lo que le guía en esta hora de alguna manera es una es una autocracia o sea una una figura o sea una una dictadura en este caso elogiando su figura ¿Ok? Y eso lo vamos a ver también en sus obras ¿Ok? Por ejemplo en el aspecto interno en mil novecientos veintinueve fue nombrado como ministro de gobierno Germán Leguía y Martínez quien inició una persecución y deportación contra los miembros del civilismo y militares quienes fueron encarcelados en la isla de San Lorezo frente al Callao y en la isla Taquile en el lago Titicaca lugares de prisión política También se produjo la clausura de diarios opositores en la conmemoración del centenario de la independencia del Perú con asistencia de embajadas y misiones especiales de un total de veintinueve países se crea la medalla del primer centenario de la independencia nacional monumento en Pisco por el desembarco de San Martín estatua en honor de Simón Bolívar y San Martín además recibieron obsequios de las colonias exageras que aún no podemos apreciar como por ejemplo el reloj del parque universitario que fue más una donación alemana el arco morisco que fue una una donación española la plaza San Jorge Jorge Chávez y un estadio en Santa Beatriz que fue la base de lo que hoy es el estadio nacional que fue una donación británica es más al final las tablas de ese antiguo estadio aún siguen vigentes y están en el estadio Lolo Fernández de Breña lo que fue el estadio en su momento de universitario son cosas curiosas el monumento a Washington y la estatua de las tres figuras que fue una donación norteamericana el monumento a Manco Capa que fue una donación japonesa la fuente de bronce una donación china el museo de arte lo donaron los italianos y el monumento al estibador que fue en este caso una donación estos monumentos aún siguen vigentes lo podemos apreciar en un recorrido que se puede que ustedes pueden realizar por la ciudad de Lima la consagración del Perú al corazón de Jesús en mayo de mil novecientos veintitrés que tuvo como animador al padre Mateo Crowley pero se encontró con la oposición de un grupo de estudiantes universitarios dirigidos por Víctor Raúl allá de la Torre lo que ocasionó la agresión a la agenda media que tuvo como saldo la muerte de un obrero y un estudiante la conmemoración del centenario de la batalla de Ayacucho en mil novecientos veinticuatro con asistencia de embajadas y misiones especiales de treinta países se llevó a cabo la inauguración de los monumentos a Petit Cuarces y Sucre el palacio Azorvispal la avenida Progreso el hospital Azorvispal Loaiza el museo arqueológico y el panteón de los próceres ok más que todo fueron homenajes movimientos ¿no? de alguna manera desarrollados durante la independencia ok y aquí por ejemplo vemos de que siempre toda y es una crítica tal vez al catolicismo ¿no? porque de alguna manera siempre ha sido ligado al poder desde sus inicios y lo podemos apreciar cuando estudiamos el Ministerio Universal ¿no? y en este caso es muy singular de que sea una religión que en este caso necesite del poder para mantenerse vigente ¿no? llegaron con los con los invasores españoles se mantuvieron en la colonia ¿no? y en este caso durante la república no tenían en este caso ninguna ningún rubor ¿no? de poderse unir ya sea a esta a presidentes democráticos como también a dictadores como la guía ¿no? en el aspecto externo en los señores de la guía tuvo problemas para solucionar los tratados internacionales con muchos países por ejemplo con Colombia ¿no? con Colombia se firmó el tratado Salomón Lozano ¿no? el 24 de marzo de 1922 se suscribió entre el ministro de Colombia en Lima Fabio Lozano Torricos y el canciller del Perú en ese momento Alberto Salomón por el cual nuestro país seguía los territorios ubicados en el río Putumayo y el río Yaguas creándose un corredor territorio llamado el trapecio amazónico que incluía a la población de Leticia permitiendo así en este caso el acceso de Colombia al río Amazonas por su parte Colombia le cedía al Perú el triángulo llamado San Miguel Supumbios que Ecuador le había reconocido o sea Ecuador la reconoció ese territorio a Colombia y Colombia se lo cede a Perú ese tratado tuvo la intermediación norteamericana deseosa de compensar a Colombia la pérdida del territorio de Panamá siendo aprobado por el Congreso peruano en 1927 es decir la figura fue así en Estados Unidos tenía la necesidad en ese caso de hacer una conexión ¿no? que uniera en este caso a los oceanos Atlántico y Pacífico más por un tema comercial ¿ok? entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos instiga a Panamá a independizarse Panamá o sea todo lo que actualmente es Panamá en este caso era parte de Colombia era parte de Colombia entonces Estados Unidos instiga a Panamá a independizarse y en este caso se genera el canal de Panamá ya llega a invertir y construir el canal de Panamá con esto lo que hace es conectar el Atlántico con el Pacífico ¿ok? entonces ¿qué sucede? una vez que se inaugura el canal Estados Unidos lo administra por 100 años recién hace pocos hace pocos años Panamá toma la administración de ese canal ¿ok? entonces el gobierno de energía es prácticamente pro es una economía es un gobierno dependiente de la economía estadounidense entonces ¿qué es lo que sucede? al ver al tener ese antecedente y en este caso todavía no se había terminado de delimitar las fronteras con Colombia ¿ok? lo que hace Estados Unidos es bueno nosotros tenemos que independizar de una manera de indemnizar de una manera Colombia le guía era muy dependiente de la de la de la economía estadounidense se presta a que en este caso a aceptar que este tipo de tratado no no incluso ese ese triángulo que se dio al Perú supuestamente como intercambio lo que lo que se después se descubre que prácticamente era un terreno sin ningún provecho económico entonces es prácticamente es un tratado donde el perjudicado es Perú y el compensado es Colombia Colombia tiene un acceso al Amazonas y a través del triángulo amazónico o el trapecio amazónico logra ese acceso esto genera mucho descontento en la en la población y en la clase de origen incluso va a tener cola posteriormente al gobierno de la guía en Chile el tratado de Rada Gamio Figueroa Larraín o tratado o también hemos tratado de Lima el guía había utilizado como parte de su campaña la recuperación de los territorios de Tagnaric y Tarapacá el gobierno chileno planteó en mil novecientos veintiuno la realización del plebiscito teniendo como eh pacto de arbitraje a los Estados Unidos otra vez se llevaron a cabo las conferencias de Washington en mil novecientos veintidós que recomendó el acto plebiscitario mil novecientos veinticinco a cabo del general John Pershing quien observó que no se presentaban las garantías necesarias con la mediación y propuestas del gobierno norteamericano de Herbert Hoover se firmó el tratado el tres de julio el tres de junio de mil novecientos noventa y nueve entre el canciller Pedro José Rada y Gamio y el premio potenciario Emilio Figueroa Larraín lo que se estableció lo siguiente que los territorios sean divididos Tagna para el Perú Arica para Chile el gobierno de Chile le pagaría al Perú una indemnización nada más y nada menos que seis millones de dólares claro para esa para esa época era mucho dinero para esa época ok pero en este caso para en estos tiempos actuales no es o sea obviamente por un territorio no era no no era muy compensable pero en ese tiempo sí tenía mucho más valor seis millones de dólares ¿no? les decía en este caso que el tratado Salomón Lozano iba a tener consecuencias o sea no fue bien recibido por parte de la población peruana este tipo de acuerdos más aún cuando después cuando se supo las los embretelones o sea las motivaciones principales ¿no? mediante ese tratado celebrado en secreto en mil novecientos veintidós entre las cancillerías de Perú y Colombia y ratificado cinco años después o sea nadie sabía cinco años después lo ratifica en el Congreso el Perú sería Colombia toda la margen izquierda del río Pucumayo y una franja adyacente del río Amazonas conocido en este caso como el trapecio de Leticia el cual convertía a Colombia en un país amazón a cambio Colombia sería un territorio mucho menor llamado el Triángulo San Miguel Supunios territorio que además no poseía ningún recurso valioso y encima era reclamado como suyo por parte de Ecuador el trapecio de Leticia era rico en madera y en árboles gomales además de ser una zona de importancia agrícola comercial e industrial la compensación no fue de ninguna manera equitativa el argumento del presidente Ligua para firmar ese tratado era la urgencia de arreglar nuestros problemas de mitrafees pendientes con Brasil Ecuador Chile y Bolivia y era posible una alianza de estos estados contra el perugueso de la urgencia de Ligua así mismo existió una presión norteamericana para la firma del tratado como una compensación a Colombia por la independencia de Panamá alentada por los Estados Unidos el tratado fue considerado funesto por la población peruana los empresarios Julio Arana y Enrique Vigil quienes tenían intereses en la región impulsaron una invasión a Leticia en agosto de mil novecentos treinta y dos por una tropa de guarnición de Iquitos tomó por asalto Leticia una guerra no declarada con Colombia el gobierno peruano en ese entonces como te decía es un es un tema que trajo cola después del gobierno de Ligua incluso en ese tiempo cuando surge esta escaramuza el gobierno liderado por Miguel Sánchez Cerro apoyó esta invasión e incluso se mostró dispuesto a una guerra contra Colombia sin embargo casi inmediatamente Sánchez Cerro fue asesinado casualidades de la vida ¿no? lo cual permitió que el mariscal Oscar Rufino Benavides asumiera el mando del gobierno Benavides por su parte no tenía intención de enfrentar al Perú en una guerra contra Colombia por lo que firmó el protocolo de Río de Janeiro de mil novecentos treinta y dos donde reconoció que Leticia pertenecería a Colombia se especula que una de las razones del asesinato de Sánchez Cerro fue impedir esta posible confrontación con Colombia casualidades ¿no? casualidades ¿quién sería perjudicado con una invasión peruana a Colombia? Estados Unidos Estados Unidos que tienen una fama imperial muy muy este imperceptible ¿no? oportunamente puede en este caso decidir las caídas de gobiernos ¿no? de estados que no en este caso que no sigan sus parámetros y no solamente ocurrió en Perú ocurrió prácticamente en toda Latinoamérica sino pregúntele a los guatemaltecos quienes querían impulsar cuyo presidente quería impulsar la reforma agraria como terminó entonces sí bueno es bueno son situaciones que no se es una la muerte de Sánchez Cerro es una es un capítulo de Alicia Perona que no tiene no tiene en este caso una ¿cómo podemos llamarlo? no tiene una explicación ¿no? o sea no hay una explicación de por qué en este caso tenía asesinado justamente casualmente ¿no? cuando se se iba a hacer una invasión que no beneficia a los Estados Unidos y como sabemos en este caso fue instigada para poder compensar a Colombia por la pérdida de Panam ¿no? entonces y es y no solamente vamos a ver en el transcurso de la historia del siglo XX en Latinoamérica vamos a ver que justamente hay cuando los países latinoamericanos impulsan políticas que no van en dirección hacia Estados Unidos pues en este caso terminan siendo estas medidas terminan siendo bloqueadas o en este caso eliminadas de una manera muy exacta o en todo caso algunos que que han seguido esa línea contraria terminan con bloqueos comerciales como en este caso Cuba ¿no? o lo que hace por ejemplo Venezuela ¿no? entonces hay ese ese tufío que que la la historia oficial no lo cuenta ¿no? siempre terminan estos diseños estos acontecimientos un poco poco aclarados ¿no? pero bueno entonces eso de alguna manera en gran parte en alguna una parte de los diseños de la guía ¿no? cómo fue que influyó y en este caso las obras que realizó durante su mandato ¿no? posiblemente vamos a ver la parte económica que es muy también muy muy curioso bueno chicos hasta aquí la sesión de historia del Perú a las diez y media continuamos con la de historia universal Gracias.